Hola amigos, estos son los tricenos que puedes disfrutar ya en salas de cine, claro, cuidando todos los protocolos de bioseguridad. Y empezaremos nuestro recorrido con Monster Hunter, la cacería comienza. La historia de la teniente Artemis y sus leales soldados que son transportados a un mundo nuevo, donde la imperturbable teniente recibe el golpe de su vida. En su desesperada batalla por sobrevivir contra enormes enemigos con poderes increíbles y ataques imparables y repugnantes, Artemis se unirá a un hombre misterioso que ha encontrado la forma de defenderse ante tantas hostilidades. El director, guionista y productor de cine británico especializado en películas de ciencia ficción y considerado uno de los creadores del género de películas basadas en videojuegos, Paul W.S. Anderson, regresa a salas con su esposa Mila Hobovich en un film basado en el juego Camp Com. El equipo de producción viajó a lugares remotos de Sudáfrica y Nambia para capturar las magníficas vistas en la película. Una película visualmente impactante, llena de acción, aventura y fantasía especial para disfrutar en una sala de cine. Y continuamos con la cinta Abre tus alas, una historia basada en hechos reales. Este maravilloso film, padre e hijo se unen en un increíble viaje desafiando los peligros, las distancias y el clima. Todo para salvar a una bandada de gansos salvajes. Una película del escritor, camarógrafo y director senegalés Nicolas Vanier, quien desarrolló sus sentimientos por la ecología y su amor por los animales desde muy pequeño. Aquí crea un guión llamativo y dramático con el actor Jean-Paul Hauvet, basado en la historia real de Christian, una especialista en migraciones de gansos y la aventura en que él y su hijo se embarcan. Esta es una coproducción entre Francia y Noruega y debió superar muchas dificultades para trabajar con gansos reales y salvarlos. Una película especial para ver en cines y en familia. Twiz, esta es una versión moderna de la novela de 1838 de Charles Dickens, Oliver Twiz. La historia de un joven huérfano que busca su espacio en un mundo que lo ve solo en el como un delincuente. El actor, escritor, productor y director británico Martin Owen nos trae un film de drama rindiendo un homenaje al clásico de la literatura, transformándolo en una historia criminal actual que nos sumerge en el mundo del AMPA londinense, en el que una banda de jóvenes estafadores planea el robo del siglo. Protagonizada por Michael Ken y Ralph Lowe, hijos del actor Hugh Lowe, quien se convirtió en un artista del graffiti y amante del pork oil, disciplina que adoptó Rafet T durante los meses previos al rodaje a fin de realizar algunas de las acrobacias. En la película prevalecen las licencias creativas, pero uno de los elementos que es fiel al original es el sentido de pertenencia y lo que Twiz sería capaz de hacer por tener una familia. Acción y aventura para disfrutar en salas de cine. Agradecemos a Cinépolis por facilitarnos sus instalaciones para poder realizar este programa. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestra fanpage CinemaCN. Y si quieres hacer algún comentario sobre esta o alguna de las producciones de las cuales hemos hablado, no dudes en hacerlo. No olvides por supuesto suscribirte a nuestro canal y nos vemos muy pronto con más estrenos. Hasta luego. ¡Gracias!